Música Papá, me ven el brazo Callate y seguí borrando, dejate de probar que vamos a reciclar todos estos cuadernos para que te dueren todo el año ¿Qué haces? Que no comprar uno nuevo Porque no voy a gastar plata en boludeces, ¿sabés? Dámelo, total No te hagas el loco con papá No te hagas el loco con papá Bueno, los cuadernos ya los tenés Vamos con la cartuchera de tu hermana Vas a usar esta, total Papá, ¿esa cartuchera me va a dar? Sí, ¿qué tiene? Los chicos me van a dar de puto No, los chicos no joden con esas cosas Se usa Mario, te callás Te callás, se usa Bueno, ya tenés los lapisitos Ya tenés la gomita, te falta la regla Mirá, justo, una regla T Para, es una de madera Vos sos de madera, hijo de puta Vos sos de madera Tenés regla hasta el CBC Vamos Puta regla de una mierda No seas maleducado Andá guardando todo, Mario, vamos Ahí tenés la goma ¿Qué? ¿Qué quiere que la guardes? ¿La mochila? ¿Qué mochila? No hace falta una mochila No se usa más la mochila Mirá, vas a usar esto Y el changuito de mamá Vamos Total, por lo que lo usa Ponete los lentes que te vas Vamos Vaya Y nada de correr en el recreo, eh No me gasté los zapatos Que tengo que pagar 3.000 pesos de ASVL Es Luis Pedro Acustone El hombre que quiere llegar a fin de mes ¡Gracias!